Cuidado que aquí hay cambios, chavales. Física update. El abdomen va machacado. Lo que hace tener un físico bien, bien, bien definido, tío, como Ryan. Porque es que sin duda no es el más grande, ni el más bombeado, ni el que tiene las inserciones más profundas de todos, ni mucho menos, ni el más mutante. Se ha llevado un maldito Olimpia. ¿Por qué? Pues porque es que sale brillado, tío. Bueno, chavales, otro año más. Llega la pelada Fitness 5. Ya sabéis que es una formación que hace Fee Generation todos los años completamente gratuita en el que pues os van a dar las claves para progresar vosotros después en el gimnasio. Bueno, ya estamos por aquí, por la página. Como podéis ver, simplemente para acceder al contenido que es totalmente gratuito, pues tenéis que poner ¿Cómo te llamas? Pues mira, Nick Walker. Yo aquí voy a poner el de Nook, ¿vale? Y nada, pues he leído y quiero mi entrada gratuita, ¿vale? No tendría más. Simplemente haciendo eso, en el link en la descripción, ya os, digamos, registraríais y tendríais acceso a todo el contenido del 2 al 5 de septiembre. El primer combate que tenemos por aquí, muy interesante. Todo el tema relacionado con el press de banca y que lo domines como un auténtico profesional. Después, volumen, definición. Pues aquí hay muchos conceptos que seguramente van a ser interesantísimos en este combate. Por aquí tenemos todo el tema relacionado con las proteínas, ¿no? De cuánta proteína realmente tenemos que ingerir día a día. Y por último, el combate que alguna cara ya os resultará conocida. Aquí estáis viendo técnicas avanzadas de cómo el estiramiento forzado realmente potencia el crecimiento muscular. Si el cardio moderado es la clave para una definición óptima. Y otras muchas cosas que seguramente hablen en este arte de la definición. Así que, poquito más, mi gente. Os dejo con el vídeo de hoy. Link en la descripción. Y nada, registraos, que es gratis. Y tardáis un minuto. Bueno, amigos míos. Creo que tenemos un buen videíto por delante. De verdad, quédense. Porque creo que va a ser un día completito con Ryan, haciendo posing, yendo a hacer el cardio. Un poquito, a lo mejor, la rutina de abdomen. Entreno por la tarde. Así que vamos a ver realmente cómo es el día de un campeón Mister Olimpia Memphis. So, let's go. Vamos allá. No se me despiste, mi rey. Vamos a ver qué es lo que hace Terry. Lo vamos a calcar nosotros, ¿vale? A partir de mañana. ¿Y para la Olimpia? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que... Yo creo que... Que sale la cosa. Vamos a adelantar. Nada, la casa que tiene es un espectáculo. O sea, la casa se la hizo desde cero, ¿eh? Y tardaron... Ostras, tardaron bastante. Al final daos cuenta que yo a Terry, ¿vale? No sé si lo sabéis, pero yo tengo una foto con Terry el día que ganó el Arnold Classic y se hizo profesional. O sea, es que... Es que cuidado de lo que estamos hablando. ¿Vale? Que estamos hablando a lo mejor que han pasado más de 10 años, ¿sabes? Va, a ver si encuentro la foto y os la pongo. Entonces, claro, Terry, Terry... Es como un hermano para mí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Terry es como un hermano. Así que... Mira, con su mata, humilde. Te digo una cosa, ¿eh? Espero que... Debería guardar ahí algún pepino. ¿Sabes? En el garage. Este es el daily. Ahí va. Entrando al gym, en el candón y le ganó un brazo. Vale, vamos con el cardio, chicos. Early in the morning. Se ha tomado sus esenciales. Ostras, tú, unos... ¿Cómo se llama esto, chavales? Remo... ¿No? ¿Un poco de piragua por la mañana? Yo soy más de hacerlo a lo que viene siendo la naturaleza, ¿sabes? ¿Cuánto se puede meter de cardio este tío? Yo creo que se hace rollo 15 minutitos en un sitio, 15 en otro, 15 en otro. ¿Pensáis que es la mejor manera? ¿O es mejor coger y meterte ahí a la cinta 50, ¿sabes? 50 machacantes. No, yo no lo veo mal. Más entretenido. Cuidado. Cuidado que aquí hay cambios, chavales. Basic update. Eso sí, no enseño. Hoy no tocó abdomen, Ryan. Sí, a ver. Apretado. Apretado. O sea, ya es que se le ve mucho más seco. Es que la abdomen va a su rollo, tío. O sea, no corresponde con el resto de grupos musculares. Bueno, a lo mejor la espalda sí. Es que la espalda la mejora un montón. Claro, ponía música. Música no me estaba dejando ver la espalda. Del glorioso terrorífico. No, el abdomen va machacado. Qué complicado va a estar que mantenga realmente el título, tío. Pero yo creo que es posible. A ver si Hendrickson sube algo, tío. Hendrickson motivado un montón. Jue, bien. Bien épico, ahí la dos. Bueno, parece que estamos por casita. A ver qué se cuenta. And so far, my honest opinion is, it's been great. And the reason for it, I think I'm comparing it to last year. Last year was by far the hardest prep of my life. I just don't even think I could have done this again if it was the same type of prep. So, me comparing myself now to that, I'm getting decent amount of sleep. Six, seven, eight hours sleep, which is fantastic. I was getting three or four in my last prep. The stress levels, I've actually took a lot of stress away in my life from business and from things that... Vamos, que seguramente el año pasado como que tenía todo un poco más. A lo mejor el tema de la apertura del gym. No sé si, no sé a lo mejor si su hijo... Last year I didn't have a choice of hat to do, whereas this year I'm prioritizing being at my best, focusing on my recovery, focusing on my training, my nutrition and all that good stuff which comes with obviously being miserable. No, I won't say that, but it plays a big, big part in it. Bueno, parece que luego un poquito de masaje, ¿vale? Después del entrenamiento de por la mañana, vuelta y vuelta. Al final como un mercedo, Atri. Unas barritas, ¿sabes qué se cuenta por aquí? Vale, estará haciendo el cuenquito de avena de la otra vez. Daos cuenta, chavales, que todo el público que estéis viendo esto... Bueno, es que claro, no sé ni dónde lo voy a subir. Supongo que lo subiré este al principal, ¿vale? En clips ya empezamos a subir vídeo diario también. Bien, entonces, si os queréis enterar de todo, lo mismo que claro, subo un vídeo a clips de Terry hace cuatro días, pues claro, luego vemos esto y si no habéis ido al otro... Entonces, estar atento a los dos canales, ponerlo limpia porque... O sea, el otro es igual, Víctor Radio, pero poniendo clips. Hay videíto ya de Danny Walker, de Derek. Vale, se va a ir ahora a entrenar, entonces esto no es el desayuno. Y medio aguacate. Vale, chicas en rice. Me suena. Vale, ya sabéis, en Nutritienda, chavales, tenéis toda la suplementación de todas las marcas por quien quiera ir a pillar suplementación. Código Víctor10, ahí lo tenéis. Vamos a ver qué es lo que utiliza Terry. Carnitina, vale. Hay gente que le va muy bien a la carnitina, eh. Fuera coñas. O sea, para temas de definir y tal. Vale. ¿Cómo me lo ha dicho YouTube? Es que quiero saberlo. Vale, producto de bomba sin cafeína. Me gusta. Me gusta. Nos entendemos, YouTube y yo. El pre-bomba. Nada, un poquito de cafeína. Vale. Carbohidratos. Vale, mantiene el carbohidrato dentro del entreno. Y los esenciales. Bueno, yo ahora mismo solamente estoy metiendo los esenciales, la verdad. Me está yendo bastante bien. Sí que es cierto que al final, pues para entrenamientos más demandantes o sobre todo por la mañana, o sea, yo a la gente que entrenáis por la mañana sí que os recomendaría que fueseis a por una ciclo de estrina. Porque al final, sobre todo tampoco si no queréis desayunar mucho, queréis desayunar algo más o menos ligerito como a lo mejor un batido simplemente de proteínas con café o un batido con algo de avena y tal. Y complementar durante el entrenamiento con la ciclo de estina que se absorbe muy rápido y así, digamos que entre unos y otros, pues hacéis, ¿sabes? Un buen balance de calorías, carbohidratos, etcétera, para poder rendir bien. En ese caso lo recomendaría mucho. Otro sería, pues gente que a lo mejor no tengáis tiempo en el trabajo de comer y tengáis que ir a entrenar, entonces os va a quitar la sensación de hambre, os va a dar energía. Tanto los esenciales como la ciclo de estrina. Entonces, en esos casos, de lleno. En Nutri ya sabéis, ahí tenéis todas las marcas, los mejores suples. Podéis tirar un buen rato. Vale, pues he hecho esto. Vale, día de pechito, es lo que parece. Vamos a ver cómo los mueve Ryan. 30 por lado. 30 por lado, carnal, eh. Para que veas. Pero, ¿ha hecho bajada o ese es el peso máximo? No me lo creo. A ver, es que, vamos a ser honestos, 30 por lado, realmente, en un inclinado con barra, ya está bastante bien para trabajar el pectoral. Lo que pasa que a día de hoy, bueno, es que hay una distorsión con los pesos, los físicos y todo, que es sin sentido. O sea, tirar 30 por lado, 40 por lado, en barra inclinada, así, olímpica, tal. Ya es un peso muy, muy bueno, tío. Lo que pasa que a día de hoy es lo que hay. En las redes, pues veis ya todo enchufado, que lo mueven como si tal, pero no. Si tú eres natural, te digo yo que 40, pues a 100 kilos en inclinado barra libre, vamos, está fuerte, tío. Te digo yo que, bueno, yo soy un castaño, la verdad. O sea, ahora estoy de pirillo, menos de 35 kilos, pero da igual. La voy, la fuerza va peor. Algo para la foto. No fastidia, es que graba con eso. No fastidia, es que graba con R2-D2. Míralo. Le pego un toque ahí a los de Star Wars, oye. Pero hazme aquí algo para... No te digo, viejo, nada, ¿eh? He contratado un camarógrafo, guau. Viene con un pepino de cámara, el camarógrafo, guau. El camarógrafo llegando con las gafas estas nuevas de vídeo. Bueno, ¿qué? La cámara la saca, ¿no? Empezamos. Guau, no te queda, te queda, bueno. Para quitar esto tú, que está ni más ni menos que Slim Insidery. Me fondo. Ahí está. Día de empujes, entonces, es lo que parece ser. Es que Ryan Terry, tío, es la clara definición de un tío que utiliza, yo diría que lo justo, que se le ocurra que flipas, porque al final cada día es lo que estamos viendo. Se levanta su cardio, su trabajo de abdomen, su posin, recuperación con el fisio, tal. Comer muy limpio. Pesos realistas, por así decirlo, entiéndanme. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es el típico que le veas aquí, ¿sabes? Super retenido, metiéndose el ciclaso de su vida. O sea, entiende muy bien y, joder, es curioso, es bueno, tío, que haya llegado donde ha llegado de esta manera. Se ha quitado la camiseta para volver a ponérsela, para volver a quitársela. Vamos a seguir avanzando. Buen ejercicio este, el cruce. Fonditos en máquina, también muy bueno. Estamos ya con el tríceps. Cosa que la metió uno de posterior. Curioso, en un día de empujer, ¿no? Lo que hace, chavales, lo que hace tener un físico bien, bien, bien definido, tío, como Ryan. Porque es que, es que sin duda no es el más grande, ni el más bombeado, ni el que tiene las inserciones más profundas de todos, ni mucho menos, ni el más mutante. Se ha llevado un maldito Olimpia, ¿por qué? Pues porque es que sale trillado, tío. Sale que se le ve en el escenario. Aquí le está dando un poquito las clases. En Memphis, sí, que es lo único que tienes para enseñar condición, transición, ¿sabes? Apretar en las transiciones para mostrar un poco más, porque es que si no, la pose de frente y la de espaldas, ahí poco se ve, ¿sabes? Pues entreno 100 de ciclo, destina con 42 de prote, ¿eh? Es un buen viaje. Es un buen viaje para acabar ahí donde las botellas de agua. Bueno, vamos a continuar un poquito. Esto tiene pinta de ser ya... El platito, raya. No te enrolles el platito, muéstralo. A ver qué tienes por ahí. Y that's a wrap, I think, in a second. Now I want to eat. Vale. Se tira también mucho de TES, ¿eh? Nada, verdurita, pollo... Right, guys, as promised, I'm going to show you my media wall. Canino. A pasar, hombre. Bueno, chavales, pues nada, por aquí tenemos un poquito cómo va Ryan Terry. Ya está, ya está yendo ahí a su tonito. Sí que es cierto que esto, puede una persona verlo y decir, sí, o sea, se está acercando. Se está acercando, pero el nivel de condición de Ryan es, o sea, queda, queda bastante, ¿sabes? O sea, así que va a ser bonito porque ya es las últimas ocho semanas. Yo diría que va a estar súper trillado a unas cuatro o así ya, ¿eh? O a lo mejor se mantiene, ¿eh? A lo mejor, porque, ¿sabéis? Dependiendo un poquito de la preparación anterior, o sea, quiero decir, la anterior dice que la ha pasado bastante peor y todo el rollo. A lo mejor esta la lleva como más lineal, más equilibrada y me iremos viendo, chavales. Os dejo por el día de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos como cada día en el canal. Chao. Chao.